Vamos con el primer tip, seguro te ha pasado esto, pelo con poca densidad en la cabeza, demasiado largo, pesado, que puede estropear los acabados de tu corte. Pero como queremos de soluciones, te la voy a brindar en este momento. Vas a recoger todo el pelo de la cabeza teniendo en cuenta que se vea proporcional al cuerpo y vas a eliminar una buena cantidad de pelo si está lo suficientemente largo. Esto va a permitir que el pelo ya no pese tanto y tú puedas empezar a trabajar mucho mejor esa zona. Pero espera, ahora viene un secretico. Vas a tomar un poco de fijador, puede ser de fijación suave o dura, y vas a empezar a sacar por capas el pelo desde el stop. La primera capa vendrá aquí justo por encima de los ojos y vas a aplicar fijador ahí en la mitad, donde se abre ese camino. Ahí aplicas el fijador y luego vas a pegar una segunda capa hacia adelante, como si te estuvieras quemando, así tocadito, tocadito. Lo vas a llevar hacia adelante. En ese momento vas a aplicar nuevamente el fijador y vas a repetir el proceso donde el pelo esté más largo o donde se abra más, donde se parta. Debes poner también en la primera capa, pero de frente, para que tenga más fuerza y puedas sostener el pelo que va a ir encima. Así ya con más confianza vas a repetir el primer paso. Veinar hacia adelante, abrir el pelo, aplicar fijador y pegar la capa. Basta conseguir que el pelo ya tenga más cuerpo y así poder cortar. Ahora que tienes inflado el pelo de la cabeza, puedes empezar a realizar los cortes de pelo. Primero de frente en un ángulo de 45 grados. Luego corte lateral, eliminando el pelo que supere la línea que va desde la base de la oreja y la comisura del ojo. Luego rodeas la oreja desde su inserción y empiezas a dar forma redondeada. Recuerda que si desde ya estás esperando con ansias las clases gratuitas que vamos a dar a partir del 27 de junio, debes registrarte. Esto es solo para las personas, los groomers, los estilistas caninos que se registren. Aquí abajo les dejo el enlace o en el primer comentario el link que encuentren. Nos vemos allá. Que un problemita como estos no te quite la gloria de lograr un trabajo así, extraordinario, digno de un profesión. Grumers, no lo duden más. Ingresen a la academia. Nos vemos. Chao.